Bueno, aquí estamos, en la noventa y nueve punto nueve, estamos en esta fría mañana de la ciudad de Mar del Plata, aunque en comparación con el día de ayer, casi casi te diría, ¿no? Cinco grados de temperatura, sensación térmica de un grado. Eso pese a que los vientos están en el cuadrante noroeste a veinte kilómetros en la hora. Bueno, hay una suma de incógnitas que han sido develadas. Juntos por el cambio, sigue siendo Juntos por el Cambio. Esta pretensión de José Luis Esper de decir, bueno, quiero que sea Juntos por el Cambio y la Libertad. Bueno, no, Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio. Esper ayer, como que bajó dos cambios, hablando de cambios, ¿no? Bajó dos cambios y dijo, bueno, no sé, a mí me tira la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿para qué se va a presentar dentro del universo de Juntos por el Cambio para candidato a presidente, cuando en realidad sus mejores números van dentro de la provincia de Buenos Aires? Todavía falta para esa definición. Sin embargo, ayer, una vez que se consolida Juntos por el Cambio, en el sentido de decir, bueno, acá estamos en el punto, en el punto en donde tenemos nuestras diferencias. De este lado está Burri, de este lado está Horacio Rodríguez Larrenta. Esto es un enfrentamiento político. Casi, 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 te diría que en algún sentido, hasta para decir terceros afuera, el caso de Elisa Carrió, que ya ha dejado conmovido mal a todo el mundo con su insistencia, ¿no? Ella habla, por ejemplo, dice, no, porque Mauricio nació rico, no sabe. Como si ella hubiera sido una niña pobre del chaco que creció a la vera de algún arroyo y chapoteaba en patas hasta que logró salir adelante en la vida. Ella es hija de un hombre que fue sujeto de una notable prosapia política y jurídica y podría decirse de ella también que se creó en cuna de oro. Es bastante absurdo todo, la desesperación de Carrió, que incluso había querido terciar con declaraciones en Rosario del tema de los pisos y demás, de esto que se discutió tanto. Ayer no estaban discutiendo por alquilar, no hablaban de pisos para alquilar, hablaban de piso electoral para poder estar adentro, porque fue gran tema de discusión que hubo en el otro escenario de los grandes campamentos políticos hasta que finalmente, en una gran demostración del estado de debilidad del poder de Cristina Elizabeth Fernández, que directamente se subió una vez más a un avión del Estado y se fue al sur, a su lugar en el mundo, todo quedó en las manitas delicadas de Máximo, que finalmente tuvo que ceder ante la presión ejercida por Alberto Fernández, de manera trastienda, digamos, Daniel Scioli, Aníbal Fernández, que más o menos les dijo de todo como es habitual en el modo de expresarse de Aníbal Úl, y finalmente, bueno, llegaron a un acuerdo que en definitiva, en definitiva, dice que habrá un piso donde quienes se presentan desafiando al poder kirchnerista, en este caso dentro del PJ, con Scioli como candidato a presidente, tendrán, digamos, la oportunidad de terciar y colocar nombres propios en las listas. Todo esto en un escenario completamente loco, con Cecilia Moró hasta ayer por la mañana, diciendo que tiene que haber lista única en torno de Sergio, tampoco ayer estaba claro si efectivamente Massa va a integrar la fórmula con Guado de Pedro, Guado de Pedro que está haciendo esa campaña extraña, donde, digamos, la propia campaña intenta hacer un blef con la cuestión difluente de Guado de Pedro, esos afiches guau, 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 Guado, bueno, todas esas cosas, es todo muy patético, la verdad, tristísimo, y para sumarle, miraba y repasaba los títulos que se eligieron para los medios de Mar del Plata hoy, y si no fuera tan triste daría para una risotada, con moción política el título, con moción política, bueno, Roberta y Pulti hicieron obvio lo evidente, que estaban en conversaciones, ustedes recordarán que hace un tiempo yo se lo pregunté al concejal Tacone, Tacone dijo que no de ninguna manera, y bueno, Tacone tuvo la deferencia de llamarme ayer, me dijo, mirá, yo no estaba en este tema, yo no sabía nada, cuando yo te dije al aire que no había una alianza en Ciernes, te di una respuesta honesta, lo que demuestra que Pulti sigue manejando, digamos, el escenario de los accionistas vaplatenses, como un presidente omnímodo que hace lo que se le canta, del modo que se le canta, sin ningún tipo de responsabilidad política colectiva, bueno, ahora están en que como Fernanda ama Mar del Plata, y Gustavo ama Mar del Plata, en la unión del amor que ellos tienen por Mar del Plata, van a ofrecer una propuesta, bueno, bienvenido sea, que estén todos juntos, y del otro lado el gran interrogante, por supuesto, ¿no?, porque Montenegro sigue sin definir, yo insisto en que Montenegro tiene definiciones inspectores, que las va a estirar hasta el último minuto, que eso tiene que ver con mejorar ciertas condiciones de negociación, todavía sin definirse, si va a estar del lado de Bullrich con Grindetti de candidato a gobernador, o del lado de Rodríguez Larrenta de candidato a gobernador con el Colorado Santilli, un intríngul es complejo para el presidente del PRO, Emiliano Giri, que tenía todas las fichas, tiene todas las fichas puestas en la canastita de Santilli, en un escenario político donde todos saben que ni Horacio ni Santilli tienen hoy ya definitivamente los mejores números, y donde ciertamente seguir hablando de que hay tres tercios, lo han demostrado todas las elecciones a lo largo de la ancha de la República Argentina, es una falacia, y cuando en el día de ayer se le cae el candidato a gobernador a Javier Milei, porque Guillermo Britos dice, no, la verdad, mirá, te estoy muy agradecido, me sentí muy gratificado, pero ¿sabés qué? No, no voy a ser tu candidato a gobernador. Sí, yo soy un tipo que estuvo en la policía, que hice una gran carrera, que me enfrenté con delincuentes, que tengo dos balazos en el cuerpo, como dijiste una vez, pero yo estoy bien acá de intendente en mi pueblo, tengo una estructura, no estoy para este juego. ¿Por qué no estará para este juego? Bueno, habría que conocer más detalles, pero, a ver, seguramente después de la oferta, después de la oferta, debe haber llegado una charla, una reunión, una negociación, donde le han dicho, bueno, fenómeno, ¿cuánta guita vas a poner para la campaña? Y Brito debe haber dicho, yo no soy una persona de dinero. ¿Cómo no son? No, no, yo no soy una persona de dinero. Ajá, bueno, pero tendrás quien te banque, que me banque, acá, en Chivilcó, ¿quién te va a bancar? ¿Quién soy yo? Digo, esta es la trastienda de este tema, ¿no? No solo son las necesidades concurrentes de carácter político, son las efectividades conducentes, diría el peludo Yrigoyen, y tienen que ver con el dinero. Y el dinero es para imprimir las boletas, el dinero es para tener estructura, el dinero es para tener la vianda y la merienda para el que va a estar de fiscal controlando y cuidando las boletas el día del comicio. Es decir, el desafío de todo esto es inmenso, es realmente inmenso, para todos. Después están los que, a partir de otras situaciones, pueden armar estructura. Ustedes fíjense lo que fue en todos estos años, venían y te decían los aviondos de la política, no, 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 lo que pasa es que con la caja de Horacio no se puede. Y la respuesta era, sí, está todo muy bien, tiene una caja enorme, eso se nota. Mirá Lilita, pobrecita, el papelón que está haciendo. Ni hablarle a Margarita, porque Margarita, como dice Tarico cuando la imita, lo de ella ya está, ¿viste? Ella es diputada nacional, ahora dice, no, porque ahora el gen está dentro de Juntos por el Cambio, el gen está donde quiere, qué sé yo, no existe, el gen Pablo Farías, que era del gen, ahora está abrazado con Roberta y es parte de los radicales kirchneristas, qué sé yo, y el otro día estuvieron en un acto juntos y las sonrisas eran tan grandes que por poco se iban a terminar mordiendo las orejas, ¿no? Bueno, todo ese juego, todo ese juego, que en este año, en este escenario, a mi criterio va a tener un gran ordenamiento con la constitución de nuevos liderazgos, etcétera, se puede enfrentar el tema de la billetera cuando vos tenés un predicamento en la gente, cuando la gente está dispuesta a seguirte, cuando le construiste una esperanza, una ilusión, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que es la situación en donde hoy pasa esta definición. En horas más, horas más, 48 horas, 24 horas, antes de que termine esta semana, se va a definir el tema del vice de Patricia Bullrich. Estoy en condiciones de afirmar que no va a ser un vecino de Mar del Plata y también se tiene que definir el vicegobernador, el candidato vicegobernador de la provincia, que también estoy en condiciones de decir que no va a ser un vecino de Mar del Plata. Ahí me parece que se viene un escenario con alguna, algún grado de sorpresa. Acá Juan me dice si se pasó a llamar unión por el patria o unión por la patria. Y ese, ese yo, UP. Me hace acordar a otras cosas el símbolo UP. Evidentemente tenían todo preparado, pues ya habían armado el logo, todo esto, ya estaban decididos. No les dio para decir, bueno, ¿sabés qué? Nosotros vamos por unión por el patria o unión por la patria, como vos quieras, como te quede más cómodo, y vos arreglate con el frente de algunos todos. Bueno, no, directamente se fueron acá, vienen estos otros, todos van a disputar una paso, esa paso va a ser muy reveladora de lo que va a ocurrir, y es de presumir después del comunicado histérico que sacó ayer este máximo, que la cosa va a ser durísima, la cosa va a ser muy dura porque está todo roto y ya no lo pueden esconder de roto que está. No quiero dejar pasar esto que está hoy en el centro de la escena donde, bueno, en definitiva, todos los medios capitalinos ya mandaron sus cronistas, cronistas que en algún caso están emocionalmente muy comprometidos por lo que está ocurriendo en Chaco con la desaparición y ya todos dan por sentado que cruel asesinato de Cecilia Cernajoski, Capitanich sigue para adelante, ayer hizo un acto político, hoy se ven imágenes de él, haciendo el acting de Miley, de estar y meterse entre la gente y hacer como que la gente lo ama y se le va encima y él se ríe, todo un delirio, todo un delirio que expone lo que ha estado pasando en todos estos años, es cierto que hay un informe del programa de la Nata, es cierto que hay un informe de la Nación Máquiz o Guadalupe Vásquez, es cierto que hubo publicaciones de Clarín, es cierto que hubo publicaciones de la Nación, lo que hay que decir es que todo eso siguió pasando, se pasaron por las partes toda la comunicación que se hizo desde medios de Capital Federal y se sintieron tan poderosos que llegaron al extremo de cometer este crimen horrendo que está confirmado que es un crimen, es decir, quien había asumido a la defensa del hijo de Emerenciano dijo, yo la verdad vi lo que está en el expediente, yo no puedo ser parte de esto, de acá me voy, de acá me corro. Algunos dicen que ha roto la ética profesional del derecho, puede ser, me parece que el tipo lo que vio es el horror, el horror de todo lo que han hecho, algunos ya lo han descripto con toda crueldad y hay una cuestión que es muy fuerte que es la ira de las mujeres profesionales del periodismo reclamándole a grito vivo a la ministra de la mujer que hable, que se exprese, que se ocupe, la mina está en cualquier otra cosa, están con esta huevada de que la menstruación es un castigo que el Estado debe corregir, todas estas locuras incapaces de introducirse en lo cierto, en lo real y en lo concreto que corresponde al efecto de interesarse en los asuntos reales de la vida de los argentinos. En este caso, claro, hay un compromiso político, entonces no aparecen las ororas, no aparece la ministra, están todos calladitos la boca, ¿no? Todos calladitos la boca, mirando para otro lado como si con mirar para otro lado pudieran tapar, digamos, como alguna vez dijo Chino Balvin, el cielo con un hernero. 7 a 16 minutos, ya continuamos.